Tano tiene ya tres años. Es uno de los cinco almerienses que padecen el síndrome de Angelman, una enfermedad neurodegenerativa rara que necesita visibilidad. El torneo de pádel benéfico se ha realizado en el Club Colors de la capital y ha sido un éxito absoluto de participación. Hasta allí se ha desplazado parte del equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento. Lo padecen uno de cada 20.000 niños y hay cinco casos diagnosticados en la provincia de Almería. Es una enfermedad neurodegenerativa que lo que necesita es un diagnóstico temprano, un tratamiento certero y por eso hoy, gracias a la Fundación Isabel Enrique, se ha organizado este torneo de pádel en el que las 150 plazas se han cubierto enseguida. El torneo ha sido organizado por la Fundación Isabel Enrique Díaz, desde la que se trabaja por el bienestar y el desarrollo de las personas más desfavorecidas. Lo que conseguimos montar la Asociación Almeriense para el Síndrome de Angelman es uno de nuestros objetivos principales, darle esa visibilidad, que se conozca el caso de Tano y en general darle visibilidad al Síndrome de Angelman, que deje para muchísima gente, que deje de ser una enfermedad rara. Aquellos que deseen colaborar pueden hacerlo a través de la Asociación Almeriense de Síndrome de Angelman y mediante las redes sociales de Tano es mi ángel.